Se desmalezó, se limpió, se repararon paredes, algunas instalaciones principalmente sanitarias y finalmente se pintó y se puso en condiciones el hospital Iturraspe. La verdad que era tremendo como estaba caído, estaba destrozado, no tanto el edificio sino el abandono que tenía. Pero bueno, se consiguió, quedó muy lindo y ya se terminó, el lunes pasado se terminó la obra. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajaron, Rubén? En toda la obra desde que empezamos a terminar fueron 50 personas. 50 personas pasaron por ahí desde sanitaristas, compañeros pintores, los que ponían las puertas, los que soldaban, en total 50 personas. ¿Todas las gente de los movimientos sociales? Sí, sí, toda la gente de las organizaciones sociales, que fue un acuerdo que propusimos al gobierno y que la verdad que sorprendentemente nos dijeron que sí. No es muy común que los gobiernos acepten este tipo de propuestas, lo normal es siempre que se llame una empresa privada, en este caso hubiese demorado más y hubiese cobrado mucho más también.